Eso es algo que no tiene justificación, porque la misma señora que ha quemado las carpas a la 1 de la tarde me llama por teléfono y yo a las 4 de la tarde estoy entregándole a Víctor Larco 40 frazadas. El gobierno regional de la libertad en todo momento ha sido consciente y ha tenido la sensibilidad necesaria para entender la problemática de la gente. Pero nada justifica quemar lo que a otros les puede servir. César Flores señaló que no hay justificación a la actitud que tomaron algunas mujeres de prenderle fuego a la carpa. Comprende la difícil situación que atraviesan los afectados, pero se está haciendo todo lo posible para conseguir ayuda. Ahora solo depende del gobierno central. Con el apoyo de 25 brigadistas de defensa civil concluyeron la mañana del jueves con el llenado de fichas técnicas en Buenos Aires Norte. El viernes harán el vaciado de la información para remitirla a la Capitanía de Puerto y continuar con el proceso para solicitar se declare el estado de emergencia. El gobierno central se tiene que pronunciar, pero paralelamente a eso ustedes ven que estamos trabajando. Nosotros no paramos. Y no va a ser un acto como el de ayer, que es un acto sinceramente impensado, que de ninguna manera se justifica que va a paralizar nuestro trabajo. Igualito vamos a trabajar. En Buenos Aires Norte algunas viviendas han quedado por debajo del nivel del agua, pero lo que continúa preocupando a la población es la proliferación de basura y roedores en la zona, por lo que se pedirá el apoyo de la Gerencia Regional de Salud para intervenir en el lugar. El elrocado viene hasta este punto, pero aquí hay un problema de salud. Todo esto que usted está viendo aquí es desmonte, es basura. Y aquí las ratas se pasean, pero como en su casa. Entonces nosotros ya estamos coordinando con salud para que se haga una campaña de salud permanentemente.